Exclamación promo Gente, Spellcraft Así, así mismo Tenéis un enlace que os llevará a la página Y podéis jugar totalmente gratis a esto Curioso juego Te voy a bajar un poco el volumen El Darkest ¿Qué le pasa con el Darkest? Estamos a lo que estamos, por favor Spellcraft ¿Esto de qué iba? Es como un TFT Te puedes hacer tu equipo, de 3 Son 3 vs 3 Voy a jugar la práctica ¿Dónde era? Mira, modo de juego Beginner, casual, intermedio, avanzado Experto, maestro, estuvo muerto Tutorial Os voy a mostrar el tutorial Está guapo, ¿eh? Lo estuve jugando antes Y está guapo, tío Mira, es como un TFT La fichita Como si fuese un juego de tablero, ¿no? No, no lo he subido nunca al canal Herier contra Kakot Bienvenido, no sé qué ¿Vale? Mira, tú tienes héroes Y los héroes tienen dos habilidades Pero no es como el TFT Que se castean solas Sino que tú, mira La A ¿Ves? ¡Pum! Y el personaje sigue autoatacando Tranquilamente Cargando la ultimate ¡Ultimate! Mira qué guapo, ¿eh? La Q Un poquito anticlimático ese ataque Este es otro personaje Que es el arquero Vale, continue Sí, sí Tú decides como Como tal, ¿sabes? Mira, esta tía se posiciona Está guapa Tú te pones aquí Y la tía Salta aquí ¡Uy! Y les pega a todos a la vez Va cargando la ultimate Pim, pam, pim, pam W Lluvia de flechas ¡Eh! ¿Qué tal? Y ahora tenemos el mago, ¿no? Mira el mago El chaef este Tienen su vida Su ataque Su defensa No sé qué ¡Eh! Perdió al mago Me lo han borrado ¡Ah! Y puedes reaparecer, ¿no? Mete el trail A ver ¡Ah! Este es el respawn Tú puedes elegir El que el respawn sea automático O hacerlo tú A ver ¿Qué me ha dado? Me ha dado un pergamino Combustión ¿Y esto qué es? Entonces, cuando matas A cinco unidades Del equipo rival Ganas Y esta es la ronda de comprar Vale Hostia, mucho texto En verdad, ¿eh? Esco un objeto Rageblade O energy No sé qué Yo qué sé Esto mismo, tío Ah, y te sale un combo ¿Qué le da los aliados eso? Mira, ahora Autoatacan todos Y tú, pues Vas utilizando las skills Mira ¿Ves? Está guapo Este lo posiciono aquí Este pego aquí Pum Se desplaza Pum Fuego Le mato Me posiciono otra vez Pipa 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 Otra bola de fuego aquí Revientalo W Bola de fuego Reposición Martillo Hay que matar Hay que matar a cinco Rivales ¿Sabes? Me reposiciono Otra bola de fuego Otro de esto Bola de fuego Pum Meteorito Garé Me lo he evadido ¿Cómo? Mira, mira, mira Cómo salta Autorespawn Es un poco caos ¿No? ¿Me muero? No, no Hay que matar A cinco rivales Yo voy a la flecha Mátalo Hostia, pero es que es como el TFT Pero imagínate que tú en el TFT Controlases tú a las piezas Te vuela la puta cabeza Vale, ya está Solo el tutorial ¿Qué os ha parecido? Espero que os haya gustado el juego Tenéis un enlace abajo Play Supuestamente hay Rankeds Pero no sé Me he hecho mejor una práctica primero ¿Me juego una puta Ranked? Gente, me juego una Ranked directamente ¿Habrá gente jugando? Hay que probar, ¿no? Es que tú imagínate Con tres piezas El puto caos que es A ver si hay gente Ranked Igual tarda en Encontrar peña, ¿no? No creo que haya mucha gente jugando Si no tendré que jugar Contra la máquina ¡Ejoining! ¡Oh, que sí que hay gente! Sí que hay gente Sí, hay más piezas Luego vemos más héroes A ver qué tal Mira, este tiene un pícaro raro ¡Ah, qué lindo! Este tiene un pícaro extraño ¿Qué hace el pícaro? Inés Le asesina espectral Vale, aquí puedo Posicionar las piezas ¿Ves? El tanque delante El brujo atrás Y tal Voy a intentar focusear a la pícara Mira, sí Esta posición está guapa Ah, que también los ha posicionado ¿No? A la pícara, a la pícara, a la pícara A la pícara, a la pícara Revientala Se ha movido de sitio Qué asco Me matan al mago, eh ¡Toma! Vale, muerto Autorespawn no Voy a elegir yo Donde respawnear Hostia Lo he elegido mal Dice que voy en cabeza Hermano Eh, me muero, eh Voy a poner autorespawn Que si no es un coñazo ¿Gano? Voy ganando, eh Dale con la Q Focus al débil No, me matan al brujo Tío, me han ganado He focuseado al tanque Creo, eh Este tío lleva mil horas A este juego Escojo un objeto Ah, que no he perdido todavía Botas de velocidad Armadura el valor Mira He focuseado al tanque Creo, eh Tengo que focusear Al pícaro Y a la otra Botas de velocidad Puta mierda Es esto, loco Tengo que focusear A la pícara Es que el tanque es muy tanque 3.900 de vida tiene Vale, a la pícara Pero este tío tiene muchas horas Este juego, ¿no? Tengo enfermito Se está curando Madre Este tío es un enfermito Vale Al mago, tío Joder, pero que rápido aparece este pavo He perdido la pieza Hermano, tío Hermano, es muy difícil este juego ¿Podéis cargaros a la pícara, por favor? Me ha ganado, creo Me ha ganado, tío La pícara va sola, eh Tío, es que Me hago un caos Me hago un lío Es muy difícil Tengo que elegir yo ahora Yo que sé esto Ahora escoge él, ¿no? Hostia, esto le da dos combos Se ha creado un combo el tío Alex, eres un enfermito Deja de jugar a esto, enfermo Llevarás mil horas Y el juego ni ha salido Tengo ulti, eh Para el pícara Wow Me han one-shoteado el personaje ya Le han curado Es que, ¿por qué la curan? O sea, ¿cómo pueden curar? Yo no sé curar Qué paliza me están dando Es muy difícil este juego Este tío cura He matado a uno, pero vamos ¡Bola de fuego! Evade Nah, este tío es un flipado Que flipas, eh Cómo me esquiva todas las habilidades La pícara, eh Que me mate, que me mate, que me mate Hay un pergamino aquí de algo ¿Qué es esto? Price Ball No sé qué es esto, eh ¿Qué tengo? Tengo pergaminos y cosas Pero ni puta idea, eh Escuchame que remonto, eh No Ah, que son cuatro Hay que ganar cuatro rondas Eh, conceder Que le den por el culo Este tío sabe demasiado Lleva 50 horas Yo quiero aprender a jugar Vale, mi menos A ver las piezas Duplicar, a ver Solna Esto es un tanque, ¿no? Melee físico Europa Ranged Magical Melee Magical Ranged Magical Ula Inés Esta es la que me ha reventado ¿No? La pícara Hace 30 de daño A enemigos que estén Aislados Esto es como Kha'Zix ¿Y esto qué cojones es? Ganados de ataque y velocidad Cada segundo Está rota, ¿no? Escuchame Voy a ponerme al tanque este Que está roto Mira, mira A esta cura Sus aliados Que están adyacentes ¿Y si le pongo este? Me creo un equipo raro Mira, voy a ponerme a esta Porque tienen tan poca vida Hay que saber jugar con esta mierda A la Inés esta pocha Me tengo que poner Ranged Magical Esta Ulla Va a ser una troleada Esto, ¿sabes? Pero bueno Enter team Malitos A ver Select Play Eh, Ranged Ranged Yo solo juego Ranged Yo prendo mi tiempo Con partidas pochas normales El juego está guapo Pero es un caos, ¿eh? Y me hago un puto lío Con las habilidades Un putísimo lío Escuchame Que podéis jugar gratis Vosotros también, ¿eh? Entráis en el link De la promo Y le dais a solicitar acceso Hay un botoncito verde abajo Que pone solicitar acceso A la playtest Y le dais click Y ya está Y jugar gratis Si alguien lo hace Podemos enfrentarnos O sea, si alguien quiere hacerlo Ahora y descargarlo Y tal Nos enfrentamos Y esparto la puta boca Soy demasiado pro aquí Placement ¿Cómo irá esto? Irá por bronce Plata Y esas cosas El dragoncillo Que lindo, tío Shallow ¿Qué es esto? Mira, tiene el gun plan ese Ah, mira Tiene la zona La pícara Voy a ponerla por aquí arriba Así Así No me sé las habilidades de nadie Puedo curarme Tiene mi target Está muerto ¿Por qué no se muere? Ah, le están curando todo el rato Ultimate Lo que se cura esta Cúrate Oye, es imposible matarla, ¿no? Triciada Vaya curita Porque no muere, tío Oh, qué puta pereza De equipo tiene este señor Hermano Qué pereza Qué pereza No para de curarse No quiero Es que no quiero jugar A este juego más No entiendo nada No consigo matar a nadie, tío No para de curarse Editar Espérate El mago no me gusta El mago se va a ir a la mierda ¿Cómo lo quito? Ay, por Dios Bueno, a los malitos Mira, voy a poner otra vez a este No, a este me ha gustado, eh Cura un montón Voy a poner al gun plan, ¿no? Que el gun plan va pegando más y más y más Y esta tía no sé qué hace Voy a poner a este Claro, al gun plan hay que matarle rápido Pero es que no paraba de curarse No podía matar a nadie O sea, tengo que fucusear el pulpo, ¿no? Mira, otro pulpo Tiene doble tanque El enfermo este Vale, yo se tengo que mantener con vida ¿Pero cómo les muevo, tío? O sea, yo puedo quitear O algo Hay que matar a este, ¿no? A ver si no los mueve Muévete, perro No sé qué hace estabilidad No tengo ni idea ¡Vola de fuego! Vale, 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 vale Tengo la cura preparada, eh Para levantar a esta La levanto ya ¡Sal de ahí! Hermano, pero moveros No entiendo ¿Por qué no se mueve nadie? Vale, ¿se muere esta? Gleens No ha muerto ¿Vola de fuego? ¿He perdido? ¿Puedo hacer daño a alguien? No entiendo nada, tío No entiendo nada Es demasiado complicado Los enemigos no mueren Nunca Es crying orb 200 de vida Velocidad de ataque Esto se la pone al pulpo Una armadura esta Para el tanque Habría estado P, ¿no? ¿Esto qué le da? 20 de daño Y 40 de ataque speed, ¿no? Ah, no Full daño, eso Está eligiendo a los oponentes Claro El tanque Armadura el tanque Claro Sí Ah, que la partida continúa aquí Bueno, ahí fallo ¿Por qué? Pero por favor Matad a alguien, hermano ¿Y esto? ¿Puedo quedarme con eso? ¿Puedo quedarme con eso? Ey, ey, ey Esa entrada Que pro No entiendo nada, tío Overtime ¿De qué? No me dio tiempo a curarme, tío Al pulpo Matadlo Quiero ganar algo, por favor ¿A la gile? Sí, sí Solo mueren los míos Mira, es que solo mueren los míos No entiendo No entiendo nada, tío No paro de perder Solo mueren los míos ¿Esto qué es? Algo combo, ¿eh? 20 de ataque a todos los aliados Yo qué sé, yo me quedo con eso Rally 20 de ataque a todos mis aliados No está mal eso, ¿no? Provider Rally 300 de vida 30 de no sé qué Armadura Refleja 30% del daño recibido De vuelta al atacante Esto irá para esto Iba para el tanque 4.700 de vida A ver Ah, está bien para el No, puta idea Que estoy haciendo Yo quiero focusear a ese O sea, si yo hago así Invulnerable Pero colega, muérete Es que Matadlo Matadlo Y le vuelve Es que no entiendo ¿Esto qué hace? Ah, le prende fuego Matadlo, por Dios Se quiere morir ese señor De una puta vez Qué tilteo de juego Quiero matar Eh, he matado a alguien Escuchate que igual gano, eh Calmaos que igual gano Igual gano, eh Lo que estoy pegando Usa pergaminos ¿Qué pergaminos? ¿Qué dices? He ganado no sé ni cómo Ah, tiene dos ítems El pavo Lo que sale en el piso Ay, cómo uso eso ¿Tengo que elegir yo? Ah, no, tiene que elegir La ultimate empieza cargada cada ronda Limpia la unidad casi de segunda Removiendo par 200 de vida 100 de movimiento Yo quiero esto El chariot core Y se lo voy a poner Al bola de fuego Vale Tengo que one shotear al squidlestone, ¿no? 6.000 de vida el tanque Pero todo es bobo Vale, empiezo con bola de fuego, ¿no? Ah, tengo pergaminos Es verdad ¿Y para qué vale? No puedo hacer nada Síguele Bola de fuego ¡Muerto! Lindo ¿Me curo? Gente, estoy pillándole el rollito, ¿eh? Bola de fuego Se muere ¿Qué hijo de puta lo ha salvado, tío? Bola de fuego ¡Toma! ¿Y esto para qué vale? Ah, teleporto a un aliado Le levanto Le curo Ignite Bola de fuego Se muere Se muere el tanque ¡No me ha matado a nadie! ¡No me ha matado a nadie! Yo voy a 6.000 Que hace por esos 6 meses, guapo No me ha matado a nadie Me da 200 de velocidad Cuando estoy por debajo del 25% de la vida Esto no me vale para el tanque Para el mago que me vale, tío Esto Magic Wand O si no esto Me mejora el combust Powerful Esto me da powerful No sé lo que es Y esto me da Me mejora la ultimate Y encima reciben más daño los enemigos Me voy a llevar esto, cabrón Con boost upgrade Vale Te va a pegar unas hostias Supongo que el mago empieza con la ulti cargada, ¿no? Porque tiene el otro 6.000 de vida ¿Qué? Porque sus unidades son tan fuertes 5 Fight Levantaré Alejate un poquito Bola de fuego Está pegándole al... Al ese Levantaré, por favor Mierda Me lo ha matado Bola de fuego Eso es Gente, ganamos Ganamos Bola de fuego ¿Qué vale? Tengo para levantar a alguien, eh Evade, chaval Que donje le he hecho Bola de fuego Lo ha levantado de milagro, tú Bola de fuego Muerto Muerto Levantale Bola de fuego Que parís Le estoy metiendo Hostia, pero es duro, eh Sus unidades son muy tochas 7.000 de... No, esto es daño Mira El mago ha hecho 22k Y mi pulpo 10k Bueno, hijo Espabila Que... Algo para el tanque Necesito yo ahora Esto, ¿no? No le puede afectar la quemadura Un momento, tío Hostia, ha hecho tremenda remontada, eh Es que estoy focuseando a los correctos Hay que focusear al pulpo y luego al healer O sea, al pulpo hay que borrarlo rápido, eh MASH POINT FIGHT Ahora Bola de fuego Dios Que hostia la ha metido Bola de fuego otra vez Levántame al mago, por favor Bola de fuego Te mata al mago ya Eso es Mata al tanque, mátalo Mátalo Bola de fuego Bola de fuego Coño, el cleanse Durito esto, eh Bola de fuego ¡Dios! GG Eh, tremenda remontada Le he hecho el pavo este Que tenía como 10.000 de vida con el tanque ¿Dónde vas? Facilita el juego He encontrado a mi equipo ¿Qué pasa, legal? He encontrado a mi equipo He encontrado a mi equipo A ver, la healer es got La healer es necesaria Te salva la partida tremenda El mago mete que flipas Y este tío puedes Este tío es muy bueno también Vale, este es mi equipo Performance Mira, victoria Nada, remontada, eh Dos derrotas Y luego le remonté Cuatro seguidas Le he hecho un reverse sweep Eh, ranker, ranker Voy a echar dos más El pulpa de carry Sí, sí, sí Ya he pillado Ya he pillado el equipo, eh Este juego Es un TFT Más o menos Mejor Llamados Pellcraft Lo puedes jugar gratis Aclamación promo Legal Pabila ¿Esto qué es? No tiene tank Hay que focusear aquí Al pulpo, eh Otra vez Vale Gente, full pulpo, eh Pulpo Luego ¿Podemos focusear al tanque? No, esto es un tanque Vale, puto pulpo Ignite, al pulpo De entrada, ya Vale, muérete para acá Estuneado Vale, cúrate Ignite Se acumulan los ignites Ignite Bola de foco Al tanque Levántala Cúrala Ignite No pasa nada Disparo tocho ¡Pum! Vale, ignite al pulpo otra vez Vete para allá Bola de fuego Levántale Vale Ignite Aléjate Ignite Levántale Disparo cargado Ignite Bola de fuego Grande sarcasmo Con esos 34 meses Escúchame esta Me lo estoy pasando bien Ahora sí Ganando sí me lo estoy pasando bien Vale, aquí en Cheto Primero El King Ice Esto es para el Para el carry, ¿no? Hostia 15% de daño Por cada espacio Entre el héroe Y su objetivo Vale Si no me pilla esto Me lo quedo yo Cuanto más lejos Este el pulpo Más daño hago Pabila, hijo No me robas el King Ice Si me quita el King Ice Es el Ghosting Refleja 30% del daño Al atacante Puede serlo a poner al tanque Hijo de puta Me lo ha robado Está guapo en la fase de compra No es como El LOL ¿Sabes? Que compres lo que quieres Sino aquí Aquí te adaptas A lo que te den Eso me mola, tío Vale, focus al Squillstone ese Esa cúpula no sé qué hace Tengo que aprenderme Qué hacen los Los personajes, tío Disparo cargado Vola y fuego Vale Uy, que salvada le he hecho, chaval Vola y fuego Me la mataron No pasa nada Levántate Vale Cúrate Disparo cargado Vale Huye de ahí Oh, qué buen Quitaíro acabo de hacer Ignite Cúrate Vale, ignite Bueno Podemos cargarnos al Healer De hecho se muere el Healer ya Vola y fuego Está muerto Estoy haciendo muy buen focus, eh De hecho podríamos focusear No, es que al pulpe hay que focusearlo rápido Alas divinas 30 energías 30% de generación de energía a los aliados Esto es para cargar más rápido el ulti Me da 50% ¿Qué es eso? ¿Qué es la cosa amarilla? ¿Alguien sabe qué es lo amarillo? ¿Alguien sabe qué es lo amarillo? Recibir daño de hechizos Activa un hechizo protector Reduciendo el daño recibido del 90% Le da 20% de vida a todos los aliados A llevar esto 20% de vida a los aliados ¿Qué pasa, Megumi? ¿Cómo estás? Vale Hostia, tiene un porraco de vida, eh No puedes huir de mí Squidleston, no puedes Vale, voy a esperar a que se desplace él Ahí está Disparo cargado Eso es Ignite Tengo para levantar a un colega, eh Invulnerable, invulnerable ¿Vola de fuego? Ignite Quiero quedarme con esto A ver qué es Vale ¿Puedo hacer esto? A ver ¿Vola de fuego? Es un pergamino de cura, ¿no? Gente, opiniones de cómo estoy jugando Estoy descontrolado, ¿no? ¿Vola de fuego? Estoy descontroladísimo Si no pusiera el tanque detrás del mago 10x10 ¿He puesto el tanque detrás del mago? Puede ser ¿Qué pasa, Kashi? ¿Cómo al directo? Bien, bien, bien Va de puta madre Vale, creo que he encontrado a mi equipo favorito Esta peña mola Hombre, también Acabo de jugar con un malito Se tiene un malito, eh Volve con alguien que sepa Vale, los pergaminos ya los entendí Los pergaminos salen en el mapa Los destruyes Y ganas una habilidad extra Prácticamente ¿Qué tienes? Hostia, no conozco a nadie Al robot sí La healer Y un tanque también ¿No tienes DPS, bobo? Tiene dos tanques Tiene tres tanques Bueno, este es Melef mágico Vale, focus al tanque, ¿no? O al healer Podemos hacer focus al healer mejor Vale, quiero eso, eh No sé lo que es, pero búscalo Eso es mío ¡Bola de fuego! ¡Me lo ha robado! ¿Disparo cargado? ¿Se lo carga? Vale Hostia, igual le he cagado aquí Rompe eso, que no sé lo que es Rompe lo Vale Al healer Revéntale Salvado Me ha volado un personaje, eh Vola de fuego Me lo ha evadido T-perfect ¿Vola de fuego ese? Mi mano es lo que estoy jugando, eh Este tío sabe, eh Porque ha ido por el pergamino Y me lo ha robado Pero yo sé más que tú Yo llevo ya cinco partidas Y sé más que tú Espada gigante Veinte de daño Y cuarenta de daño ¿Cómo es esto, tío? Cool circle Armadura, vida Los ataques reducen la curación del enemigo Un 50% Esto es buenísimo también Si me roba esto, me pillo esto Porque al que focusé No podrá curarse Esto es buenísimo, eh Son 20 plano y 40% Esto es muchísimo, eh Para Quiddleston Hostia, pues tengo una duda, hermano ¿Daño plano o esto? Para que no se cure Magic resist Gente, ¿qué hacemos? ¿Pigamos magic resist? O sea, reducción tal Prefiero esto, eh Se lo voy a poner a él Prefiero esto, en verdad Para que no se cure, ¿sabes? Y así le puedo matar más rápido Hay que focusear al healer, yo creo O al tank O al... no, al healer Al healer Vale, hay que focusear al healer, eh He interrumpido mi propio hechizo Soy gilipollas Confirmamos, soy imbécil Me está focusando al pulpo Bola y fuego Bueno, la curación tampoco Matarle, por favor ¡Bola de fuego! ¡Bola de fuego! Me muevo Healing Overtime 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 Vale Lo levanto Destruido la mina Uy No le he doyado por poco, eh Vale Me lo ha matado No pasa nada No pasa nada ¿Qué se ha suscrito? ¡Fuck! Grande, lindo Bola de fuego Bola de fuego Disparo Disparo super top Quepadura Healing Vale, está jugando mejor el tipo, eh Ahora Pero yo juego mejor, cabrón Este juego es la polla, eh Qué vicio Este juego es la leche, gente Vale, ¿esto qué hace? Lo amarillo Ah, poder de hechizo Spell power El king ice Swap the deck Upgrade Vi como si me muero por un segundo Esto me mejoraría ¿Qué habilidad me va a mejorar? Swap the deck Aplica Seguir a todos los enemigos por los que atraviese Se recarga el doble de rápido Hostia, qué bueno Voy a poner esto Esto me mejora esta habilidad Se recarga el doble de rápido Qué bueno eso, tío King ice otra vez Sí, sí, sí Vale, lo mismo, ¿no? Igual debería focusear a este tanque Que es bastante pochete O al healer ¡Fight! Voy a focusear al tanque, yo creo, eh ¡Ceguera! Ah, no Se ha movido ¡Vala y fuego! ¡Ceguera! ¡Ceguera! Le ciego a todos, ¿no? Pergamino Para mí ¿Esto qué hace? Invoca una batería De no sé qué Bola y fuego Levantado Me vuelve inmune Un aliado ¡Ah, vale! ¡Qué guay! A lobo Me levanto He interrumpido Mi propio ataque Otra vez Sígale Bola y fuego ¿Qué? Platino 3 Silver 3 Plata 3 He cancelado mi propio ataque Como tres veces, eh Está roto esto, eh Lo de moverte todo el rato Estoy en plata 3 ¿Podemos llegar a Challenger? 1.500 de elo Voy a jugar otra Gente, la última, ¿vale? La última, va Este jueguito Eh... Un autobattler Interactivo Puedes utilizar las habilidades y tal Mola un montón Ahí está, aguasaba y mal ¿Qué tienes? ¿Arquera? No tiene healer Vale, hay que focusear a la... ¿Esto es healer? No Hay que focusear a la arquera, eh Hostia, cagada Vale Vale Uy, yo quiero esto, eh ¿Cuánto me ha quitado? Me lo he quedado yo Vale Vale, he muerto Muerto Bola de fuego Le pasa factura No tener tanque, eh Disparo ¿Esto qué hace? Guarding zone Aquí no pueden pegarme, creo, eh Soy invulnerable No Pegad aquí, pegad aquí Vale Bola de fuego, le mato Levantale Este tío pega mucho, eh Va full DPS, el desgraciado Vale, pero me lo he marcado Este tío sabe jugar, eh Porque me busca ahí a los puntos débiles Pero soy demasiado bueno ¿Qué es esto? Dress Blaze 50 de vida 20 de años físico 30 de lifesteal Esto no me sirve para nada Me tengo que llevar esto Vale, para Gunplan Está raro el TFT Está mejor, ¿no? Vale Bueno, y si te enfrento así A ti A ver Hay que ir a por el arquero, eh Bueno, y si focuseamos al F ¿Vola de fuego? ¿Qué les pasa? ¿Por qué se ponen tomalitos? ¡Uh! Que el tío sabe jugar y me hace los evades ¿Sabes? Está muerto este Vale Gunplan, ¿quieres pegarle al que debes, por favor? Ok Pídate esto, anda Vale No puedo tirarle nada a la arquera Es una hija de puta Me ha congelado Es inmune Vale ¿A la arquera? Me congela todo el rato, eh Qué asquerosa ¿Qué vale? Ah, me ha ganado esta, ¿no? Ah, no, le he ganado yo ¿Cómo le he ganado? Ah, le he matado a la maga Vale, no puedo tirarle ni una sola habilidad A la arquera O sea, no puedo ni una Slayer Los ataques hacen daño adicional Igual al 2% de la vida Hostias De la vida máxima 2% de la vida máxima No puedo tirar nada a la arquera, eh Voy a pasar de ella Voy a ir a la maga Focus a la maga Focus a la maga a muerte Volar y fuego A la maga Hostias ¿Vale? Volar y fuego Está dentro, ¿no? Es inmune el tío Hostia Me ha congelado todo el mundo Este tío juega que flipas, eh Este tío es muy bueno He puesto al mago aquí Me cago en la puta ¿Qué vale? Este tío es muy bueno, eh Claro, si estoy en piña Está jodido, tú Focus al tanque Es que el tanque es muy jodido de matar, eh Bueno, tampoco te creas Hago daño Sobre la vida máxima Deathless ¿Qué es Deathless? Armadura del valor Se la voy a poner al tanque, supongo No, se la voy a poner al mago, tú Se la voy a poner al mago La armadura esta ¿Qué pasa, Satgas? ¿Cómo estás? Aquí enfocuseo, tío Es que la arquera me hace polvo, eh A ver, a la arquera puedo perseguirla Con el... Con el gunplank Lo que no puedo tirarle la ulti a la arquera Ni de coña ¿Cuánta vida tiene mi este? Vale Vale, tengo que alejarles No puede estar en piñita, eh Vale, creo que estoy mejor posicionado así No puedo tirarle nada a ella Siempre tiene para dogear Estoy fuera, eh Estoy fuera Buah, estoy fuertísima Se ha adaptado a que flipas este jugador, eh Vale Mal, mal 1600 me ha pegado Dios, lo que me pega Vale Me ha pegado una paliza Bueno, espérate Que le estoy pegando una paliza yo ahora, eh ¿Qué es ese ataque, tío? Hermano El tanque ha hecho más daño que la DPS Hola Vale, algo para el mago, tío 5 attack speed 30 daño mágico Magic wand este 50 de poder a todos los aliados Spell power a los aliados A ver, tienen spell power, eh Ah, no Mentira Es una mierda esto Esto no me sirve para nada ¿Esto qué es? 5 attack speed No sé cómo ganar esto, eh Este tío es muy bueno ¿A quién focuseo? Es que no sé a quién focusear al tanque, tío Yo creo que me está matando el tanque ahora, eh Es muy cheto el tanque Nah, no puedo trajetear al tanque, tío Ah Puff Que paliza Se la concedemos, ¿no? El tío lo ha jugado que flipas Ah, qué mierda ¿Qué es esto? Swap de no sé qué Eh, dogeo, tonto Ah Viste, tío Me está pegando una paliza 20 casas He hecho la... Voy a intentar focusearla a ella A ver qué pasa Y para el tanque ¿Y para el tanque qué hago? A pared esto El bastón del arcángel Para la tía esa Porque esa tía hace muy poco daño, eh Esta tía hace muy poco daño Yo que sé, voy a ponerlos así A ver qué pasa Vale, se gala, ¿no? ¡Pum! Nada, a veces Es que el tío, ¿no? Vean lo que juega Lo dogea todo Efe, gente ¿Por qué no le baja la vida? Es que tampoco consigo hacer daño Lo estoy jugando mal de alguna manera, eh Es el que gana Con dos de diferencia, creo ¡Dos ya! ¡Madre! ¡Más aso! Me muero, gente Igual no, eh O sí ¡Espérate, eh! ¡Espérate! No, me va a ganar ¡Qué close ha estado! Nada, me ha pegado una paliza, eh Se buildeó bien Jugó bien Silver 4 Me han descendido Vete a la mierda Escúchame, está bastante guapo, eh Pero supongo Hay que entender bien todo Hay que tener buena reacción Para dodgear Todo eso, ¿sabes? Lo único que... Solo hay un personaje Solo hay un personaje El único personaje que se movía era este Cada X segundos Los demás estaban fijos Entonces La archer esa no paraba de moverse Era una locura Intentaba tirar una habilidad Doge, doge, doge Era su muerto La cabrona, ¿sabes? Gente Spellcraft Podéis jugarlo totalmente gratis en Steam Exclamación promo Vale, facilito En vez de exclamación promo Y le dais unir a la playtest Y lo jugáis Está divertido Está bastante guapo Yo creo que si le echas horas a esto Te puedes hacer un pro Y promete La verdad Me ha gustado Locher Yo creo que si le echas a SQL Lo происходит Locher 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 T площidamente